Y abrazarlo ahora es abrazar el recuerdo y el cariño de un gran hombre. Un hombre bueno, un hombre que nunca se va a ir mientras haya personas que como yo nos hemos nutrido de su experiencia y de su trabajo. El gran Guillermo Guille, tu papi. En el recuerdo de todo. Y te he visto tocando y dices, pero va a tocar. Y la gente, ¿qué te diría tu viejo? Y es el orgullo de él que yo haga música. Al comienzo no estaba muy de acuerdo, pero cuando vio que las cosas me iban bien, se volvía loco acá. Pues yo te voy a contar qué le volvía loco, por favor. Causita, vamos, una pelotita, por favor, préstame. Préstame mi teléfono que está buenazo, gracias Movistar, los quiero mucho. ¿Qué número eres tú en el fútbol? El 11. Por favor, una pelotita. Para mi mail, una patadita para mí. Nada así de emocionar más a Guillermo que verte jugar fútbol. Y yo quiero, por favor, tengo una llamada telefónica de una mujer que debe saber que como yo, muchos en el Perú le tienen respeto, cariño, siéntate, y recuerdo a un grande como el señor Guillermo Guille. Respeto enormemente su dolor, pero quiero decirle aló a Mary Ross. Marycita. Hola, Chulita, ¿cómo estás? ¿Lo viste? ¡Qué guapo se le ve a tu hijo! Ay, están lindos. Es como para que se le caiga la baba a uno, ¿no? Sí, la verdad es que es muy lindo, muy buen chico, muy talentoso. No sabes cómo está sobreviviendo esto de su papito. Así que bueno, Chulita, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte a ti, amor mío, a toda la gente que con tanto cariño le ha dado el reconocimiento a mi esposo, se han acercado. Muchas gracias, Chulita. Yo creo que hay mucho más por hacer, por favor, por la memoria. Yo creo que no hemos tenido la oportunidad porque a todos nos ha impactado Ricky Toso, Gisela, todos los que hemos de alguna forma sido tocados por Laura Boso, entre otros, yo quisiera que te quedes y me acompañes y contigo aprovechar en algunas de las cosas que hemos podido vivir y vivenciar del talento magistral de un hombre que ha dejado una huella indeleble en la historia de la televisión. En el marco de estos 50 años de la historia de la televisión, creo que un grande está produciendo la mejor historia en el cielo. Muchos eventos benéficos y teletones han sido batuteados por tu papá, por tu Guille, Mary. Ahí está. Muchas gracias, Chulita. Hablar de Guillermo Guille me remonta a repetidas vivencias frente a un televisor, viendo grandes producciones nacionales que fueron guiadas, encabezadas, creadas por un talentoso productor. Hablar del argentino que trabajaba en la televisión peruana es recordar los éxitos que a muchos nos hicieron reír, llorar y, ¿por qué no?, vivir momentos inolvidables de nuestra televisión. Guillermo Guille se nos fue a los 69 años y, de verdad, nos va a hacer mucha falta. ¿Saben por qué? Porque aunque muchos criticaron sus productos, funcionaron. Y si funcionaron, fue porque el pueblo los requería. Al televidente le gustaba y, sin duda, ellos son el único jurado que decide en este mundo de la televisión. Guille fue, sin duda, un personaje creador de muchos artistas. Gisela Valcárcez, la reina del mediodía, la polémica Laura Bosso, los inigualables cómicos de sus tantos programas, es decir, una larga lista de las actuales figuras de nuestra tele. Ellos compartieron momentos inolvidables, como cuando celebraron su cumpleaños al aire, recuerdos de cuando conocimos que era un amante de las aves y poseía miles de pájaros que eran su mayor hobby. Por favor, cámaran a los amigos de la risa, mira, esto es algo irrepetible, inenarrable, especialmente hecho para esta oportunidad. Sí, señor Guille, en su día nosotros hemos preparado una imitación para que, yo sé que usted quiere mucho estas... Se ha costado mucho trabajo. Se ha costado mucho trabajo y usted se va a sentir como en casa. Un, dos, tres. Y como buen argentino, sin duda, un amante del deporte rey. Hablar de Guille es hablar de una importante parte de la historia de la televisión peruana, porque para quienes producimos actualmente, es un referente a los logros. Un referente al llegar al punto medio en el que encuentras lo que le divierte, lo que le entretiene a la gente, lo que la televisión debe hacer, crear un mundo que entretenga, que divierta, que haga que el televidente se olvide de los problemas. Y Guille nos robó muchas veces sonrisas y momentos que permanecerán en nuestro recuerdo. ¡Ah, qué lindo! ¡Llore, que llore, que llore! Guille, ahora en el cielo te toca producir un espacio con un elenco lleno de ángeles, que sin duda se harán famosos porque con tu creatividad y rigor vas a arrancarnos una sonrisa desde ahí arriba. Gracias, Guille, y hasta siempre. Él decía que lo que no se le había dicho antes, que no se le diga ahora, ¿no? Y yo sí le he dicho muchas veces gracias en cada historia de mis reportajes. Yo creo que si algo tenía Guille, decía, tú sirves para esto. Yo creo que él te diría hoy día, tú sirves para ser un gran hijo, que nunca dejes de serlo. Y a ti, Mary, toda la fuerza del mundo. Yo quiero pedirte un favor, Mary, ¿estás en la línea? Estoy en la línea, Cholita, y gracias por este homenaje tan bello que le estás haciendo a mi esposo. Es el primero porque yo quiero hacer otro, pero otro en el que podamos ver el producto de su trabajo. Ayer una persona que quieres tú mucho, tanto como yo, me comentó de la intención del señor Osvaldo Catone darnos el teatro. Así que si tú me lo permites, me gustaría presentar un espectáculo de reconocimiento y recuerdo a la historia de tu esposo y también para poder promocionar el libro que él ha hecho con tanto cariño, que ni cuentos ni chismes. ¿Tú me permitirías eso? Te agradezco mucho, te mando un súper beso, te quiero muchísimo y quiero que sigas siendo junto a tu hermano los hombres de la casa y bueno, apoyarte en tu carrera musical, eso está de más, decirte mil gracias. Tu hermano es mago, ¿verdad? Bueno, que esa magia haga desaparecer la tristeza en tu hogar de a poquitos. Mira, la gente que se va nunca nos deja, está en cada cosa buena que te pase. Y yo no te digo que todo sea felicidad, sino que cualquier cosa que te pase, tú tengas la fuerza para superarlo. Sí, claro. ¿Algo que le quieras decir a tu gente que te gusta? No, nada, simplemente que recuerden a mi papá, o sea, como, no tanto por el lado televisivo, sino por la buena persona también. Tú sabes que yo, justo Miluja me decía, no solo fue un gran productor, sino que... Una gran persona. Tú sabes que todos, y esto es una confesión de parte, todos en el canal, cuando él dijo, tú vas a tener tu secuencia, todos me dijeron, ¿y tú a quién le has ganado? Y él me dijo, tú vas a hacer. Y a la gente a veces frente a uno le hacía bromas, cosas, pero él me decía, no, yo creo en ti. Creía más en mí que incluso la misma choracha boca, ¿no? Y eso los daba seguridad, yo te agradezco, porque ese lado no era el lado del productor, sino de la persona. Muchas gracias, Mary, gracias a ti. Señores, vamos a seguir con el espectáculo, porque continúa.